¡Gásalo de Ecuador para el mundo entero con sabor incomparable! Tú me hiciste olvidar aquel mal amor que jugó conmigo Juraste en mí las heridas de amor que habían en mi corazón Y hoy con tu amor se fue mi sufrir, se fue mi dolor, se acabaron las penas Ahora soy feliz, solo con tu amor te he vuelto a vivir Ahora soy feliz, solo con tu amor te he vuelto a vivir Ahora soy feliz, solo con tu amor, solo con tu amor he vuelto a vivir Ahora soy feliz, ahora soy feliz, solo con tu amor, ahora soy feliz Solo con tu amor te he vuelto a vivir Un saludo para la provincia de Oro, mi tierra natal Para el Guayas y la mitad del mundo Y en Colombia, para Nariño, el Cauca y mi linda gente en el valle Cuando te conocí yo jamás pensé que en verdad me amabas Ese sería tu amor que en mi corazón nunca guardabas Y hoy con tu amor se fue mi sufrir, se fue mi dolor, se acabaron las penas Ahora soy feliz, solo con tu amor, se acabaron las penas Ahora soy feliz, solo con tu amor, solo con tu amor he vuelto a vivir Ahora soy feliz, solo con tu amor, solo con tu amor he vuelto a vivir Ahora soy feliz, solo con tu amor, solo con tu amor, solo con tu amor he vuelto a vivir Ahora soy feliz, solo con tu amor, solo con tu amor he vuelto a vivir Música Música Música